¡Hola! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a este canal, gracias por acompañarme una vez más en esta recopilación de diseños de uñas y bueno pues el día de hoy me di a la tarea de buscarles diseñitos bonitos para la temporada de otoño espero que les gusten y como se pueden dar cuenta estos son algunos de los diseños chicas que están muy en tendencia así que pues anímense a probarlo chicas, de verdad que se van a dar cuenta que los diseñitos a pesar de que se ven un poquito diferentes a los que normalmente estamos acostumbrados, se ven preciosos en nuestras manitas chicas y pues bueno, hay algunos diseños clásicos, básicos, colores muy combinables pues para todas aquellas personitas que no les gusta ser un poco más atrevidas pero si a ti te gusta también te invitamos a que te quedes a ver el video ya que encontrarás diseñitos de uñas para todos los gustos como se pueden dar cuenta una de las tendencias de este 2024 y 2025 van a ser los diseñitos de uñas con relieves que no van a faltar, que vamos a poder seguir disfrutando en este mundo de las uñas también podemos ver los diseñitos de uñas con los estampados o las líneas abstractas la verdad es que también se ven muy bonitas y siento que se ven muy juveniles chicas espero que a ustedes también les gusten los diseñitos y pues bueno mis bellezas si eres nuevo por aquí yo les invito a todas ustedes a formar parte de esta hermosa familia suscribiéndose a este canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones cada semana yo les comparto videos nuevos de recopilaciones de diseños de uñas también los comparto algunos de los trabajos que yo realizo y pues bueno chicas que más les puedo decir sigan viendo el video y déjenme saber en los comentarios que les parecieron estos diseñitos de uñas para esta temporada pues en esta temporada como se pueden dar cuenta los colores que van a predominar más pues son los naranjitas, los marroncitos porque pues son los colores de esta temporada de otoño y pues bueno mis bellezas hermosas las dejo con el video que siga viendo y disfrutando de estos hermosos diseñitos ¡Gracias! y pues bueno mis hermosas aprovechando este video también quiero mandar saluditos a Maxia Arenas ella nos está viendo desde Mazatlán, Sinaloa, México muchísimas gracias hermosa por ver el video y por estar aquí con nosotros disfrutando de este hermoso contenido saluditos para mi hermosa Patricia Torres que nos ve de aquí de México también saluditos a todas las personitas que nos ven de por acá saludos para mi hermosa Teresa Alonso Estoba dice una obra de arte sí, por supuesto que sí estos trabajos están muy hermosos, muy bonitos y la verdad es que me deleito el estarles haciendo las recopilaciones de diseños de uñas para compartir las chicas con todas ustedes y que puedan admirar todos estos trabajos de estas chicas de verdad que hacen un trabajo excelente chicas saluditos para mi hermosa es Marta, emprendedora digital dice bellísimas gracias gracias a ti hermosa y pues ella se refiere a los diseñitos de uñas que estuvimos compartiendo para lo que es el mes de agosto chicas, si no han visto la recopilación de agosto les invito a que pasen a verla de verdad que están muy bonitos los diseños saluditos para mi hermosa Suheili Delgado dice saludos amiguita hermosa saludos a ti también hermosa gracias por comentar y por ser parte de esta bonita familia saludos para Sagrario Martínez dice hola gracias por compartir estos hermosos diseños como siempre hermosos muchísimas gracias a ti y pues bueno chicas hasta aquí el video del día de hoy y pues bueno mis hermosuras gracias por ver el video hasta el final si les gustó ya saben no olviden suscribirse al canal regalarme una manita arriba y por supuesto compartir el video para poder llegar a más personitas nos escuchamos hasta la próxima besos y muchas bendiciones para todas ustedes gracias 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 Gracias.